No mames, qué buen arte. ¡Oh! Esto no es lo que parece realmente, en serio, se los juro. ¡Oh! Es claramente para una tarea de esto, o sea, ¿para qué más puede ser? ¡Mita madre! Bueno, yo solo estaba viendo Twitter, olviden lo que acaban de ver, voy a hacer esto por acá. Y bueno, antes de empezar, y el motivo por el cual tardé tanto en hacer este video, es porque literalmente mi PC casi, casi, se encienden llamas el otro día. Ahora, aquí les voy a dejar unas fotos. Esto pasó concretamente el jueves, y claro, esto causó un leve retraso en la edición del video. Además de que yo me iba a tardar mi tiempo para editarlo chingón, como lo van a ver a continuación. Mi reacción cuando empecé a ver el humo salir de la computadora al encenderlo, fue algo como esto. Pero bueno, al final todo salió bien, pero quería reportar este incidente casi catastrófico, porque si me hubiera quemado todo, hubiera valido chorizo. Ahora sí, empecemos con el especial 2K, preguntas y respuestas. Empecemos con las preguntas más simples y con las más raras, o sin sentido que me hicieron, para pasar rápidamente a las más interesantes. ZXVíctor406 pregunta, ¿eres o no eres? Y como que se le olvidó de escribir lo demás porque no hay más. Hay un emoji de los compas estos de la Ilda de Pascua y un like. Loco, ¿a qué coño te refieres con eso? Vamos con la siguiente pregunta. NoobXMobileFlyer pregunta, ¿cómo sabemos que no eres un Skrull? Bueno, pues que en Wikipedia lo que era un Skrull y al parecer es algún tipo de extraterrestre de Marvel, algo así. Cambia de forma. Y pues bueno, la prueba es que pues no soy un Skrull. Claramente soy un Muffin. O sea, eso es más obvio que nada, ¿no? O sea, me amo un Muffin. O sea, ¿sabes cómo? Así que sí. Vamos por la siguiente pregunta. LewinGD pregunta, ¿cuántas veces a la semana come Oasis? No desesperes, amigo. Oasis yo te voy a salvar de esa bestia. Bueno. Yo la verdad, no sé cada cuántas veces a la semana come Oasis. Pero sí sé que le encanta la... Vamos con la siguiente pregunta. Siguiente pregunta. Walker pregunta, ¿qué opinas de Walker? Bueno, Walker, tú sabes que eres mi compa, mi amigo de chamba. Y pues realmente me hace falta más conocerte, la verdad. Así que... Pues creo que ya te había dicho, pero pues sí, me cae bien y todo. O sea, me da una buena impresión, siempre eres buena onda. Y eso. No llego más porque luego me chiveo. Vamos con la siguiente pregunta. CoffeeCup3248 pregunta, ¿te gusta el pozole? Sí. Work511 pregunta, ¿wey? ¿No pensás hacer otra cosa? Ya van más de 100 directos del pinche Cinderella. ¿Pásate algún extreme o algo? ¿No? No. No pienso hacer otra cosa. Me gusta lo que hago y por eso lo hago. Si tienen que hacer mil directos de Cinderella, los haré. Nada va a impedir que yo termine mi programa esta. De una vez te lo digo. No soy tan débil para rendirme con un juego de un cubo que salta. O sea, no mames. Para hacerme un extreme demon, me tomaría el mismo tiempo que terminar Cinderella. Así que termina siendo lo mismo. Son equivalentes. No hay más. Ahora sí, las preguntas más interesantes. Liz Chi, o como yo te conozco, Hiro. Que por cierto, gracias por seguir acá. Te mando un gran abrazo y besos. Pregunta. ¿Qué piensas hacer después de que salga Cinderella? O de que se ha terminado más bien. Pues, la verdad, después de que salga Cinderella, seguiré con más proyectos muy chingones para que los puedan disfrutar. Con Cinderella literalmente fui con todo y sin contenerme. Fui demasiado ambicioso. Y aprendí que hay que limitar y delimitar los siguientes proyectos futuros. Así como lo estoy haciendo con Bochy Project. Y por algo más simple, pero sin que pierda la visión que tengo de los niveles que haga el tema. ¿Tienes algunas ideas o proyectos que quieras hacer cuando salga la 2.2? Sí. Cuando salga la 2.2, los proyectos futuros serán hechos más rápidamente debido a la gran cantidad de herramientas nuevas que habrá en el editor. Hay un proyecto personal que probablemente comience a inicios de la 2.2 para probar todo lo nuevo del editor. Dejaré aquí algunas imágenes de este proyecto, el cual yo haré solo. ¿Qué idiomas te gustaría aprender? Ya estoy estudiando japonés, terminé el segundo nivel hace poco y aún me queda un largo camino para dominarlo. Pero después del japonés me gustaría aprender chino, mandarín y alemán. O cualquier otra lengua que me beneficie aprender para mi futuro profesional. ¿Cuál es tu canción favorita? La verdad ni siquiera yo lo sé, no te voy a mentir. Pero te puedo dejar una lista de canciones que no me cansan por más que las escuche, en serio. He aquí unos segundos de todas ellas. ¡Suscríbete al canal! Y bueno, solo esas porque literal podría ser una lista de 200 canciones que son especiales para mí. Pero bueno, si gustan, después hago un video de todas las canciones que me gustan. Bueno, no todas, pero sí un top 100 o 50, no sé. Ustedes díganme en los comentarios si les interesaría un video así en el futuro. Vamos con la siguiente pregunta. Panagmi lo pregunta. Bueno, es mi pana. Oye, Muffin. ¿Qué es lo que te costó mucho en Cinderella? Waza AXD. Eh, sin ninguna duda, lo que más me ha costado hacer en Cinderella fue el sistema de triggers en el gameplay estilo oso. Si no hubiera sido por la ayuda de Intriago, dudo que hubiera podido yo solo, o quizá hubiera tardado demasiado. Definitivamente Intriago hizo esta sección posible. Le doy todo el crédito de él. Yo solo aporté la mecánica de juego y cómo debía funcionar. Otra cosa que me sigue costando mucho es la optimización del nivel. La verdad es que es bastante cansado, aburrido y monótono. Pero, debo hacerlo por el bien del nivel. Carlos 27 dice Muffin antes, no voy a poder hacer especial de subs. Todos mis subs son especiales. Carita enojada. Muffin ahora, dejen sus preguntas, chavales. Y pregunta ¿Harás una serie de Terraria cuando salga la verdadera actualización final? Eh, si te soy sincero, no creo. Prefiría jugarlo en directo con alguien porque la verdad es un juego que lleva demasiadas horas y yo ya no suelo jugar juegos en solitario. Otro motivo por el cual no creo hacer serie es porque en el futuro no creo tener el tiempo para editar un juego que lleva cientos de horas para hacer como los Terraria. Tú y yo sabemos que tanto grindeo lleva ese juego, ¿no? Así que no. Fue por eso mismo que dejé la primera serie, además de que nadie la miraba. Si acaso lo único que llevo a hacer es, aparte de streamear el Terraria, sería hacer highlights y ya. No creo hacer nada más con el Terraria ahora mismo. ¿En serio? ¡Me vale verga! Y su 2020 pregunta Si Cinderella se termina con éxito, ¿pensarías hacer otro proyecto similar? Eh, sí. Tengo pensado hacer otro proyecto similar, pero como dije anteriormente, ya tengo varios proyectos futuros en mente. Y prefiero no confirmar nada ahora mismo porque si no causaría un hype innecesario. Bueno, no innecesario, sino quizá un hype inexistente. También pregunta ¿Has pensado algún otro proyecto para Estudio Anima que te llame la atención? Y pues casi lo mismo. Hay unas cuantas recreaciones que quisiera hacer de ser posible, pero prefiero no dar detalles para no generar un hype que quizá no exista nunca. No sé si se me entendió muy bien, pero sí. O sea, yo prefiero no dar detalles sobre tus futuros. Al menos prefiero no confirmar nada ahora mismo porque si lo hago y luego no lo termino o se cancela, voy a excepcionar a mucha gente y no me gusta eso. Prefiero tener algo, una base sólida sobre lo que voy a hacer y después mostrar ese progreso que vale la pena. Eso es lo mismo que hice con Cinderella cuando lo enseñé por primera vez tenía un gran progreso de los arts. Y es algo que valía la pena y eso llamó la atención de la gente. Por lo que fue una buena idea enseñarlo. Y si siempre que vaya a haber un nuevo proyecto voy a enseñar una buena parte de él que esté terminado o en buen progreso. De lo contrario no lo haré. Y tampoco voy a confirmar nada. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Tienes en mente otro proyecto de G después de Komi-san como otro nivel anime o colaborar con otros creadores para aparecer en niveles? Lo mismo que la pregunta anterior. Prefiero no dar detalles sobre futuros proyectos que quizá nunca ocurran. Cuando haya algún proyecto que tenga un avance que merezca la pena mostrar, significará que ese proyecto será concluido con el tiempo. Pero sí, tengo varios proyectos en mente que aún estoy por revelar. En cuanto a colaboraciones, bueno, la verdad casi todo creador medianamente conocido es un subido de mierda. Así que no creo colaborar con ese tipo de personas. A no ser que me lo pidan a mí únicamente. No me gusta andar rogándole a nadie. Con el tiempo invertido en el proyecto aprendí ciertas cosas sobre este tipo de personas. Que por más buenas que sean haciendo algo en GD, simplemente no puedes confiar en ellas. Son irresponsables, te plantan y no te dan la importancia que mereces. Ha habido muchas cosas así en el equipo. Claro, no todo es malo, pero generalmente es así. Con este proyecto conocí a personas increíbles y dignas de confianza, la verdad. No te dan la espalda ni te defraudan. Si me ofrecen su mano, sí me dejan tomarla. Realmente agradezco haberlos conocido. Muy probablemente sin ellos el proyecto no sería más que un sueño. Casi. Uy, parece que me dejé llevar de más con esta pregunta aquí. Portfred316 pregunta. ¿Qué fue lo que te inspiró a convertirte en youtuber? Además, permíteme esperarte mis sinceras felicitaciones por haber alcanzado los 2.000 seguidores. Carita feliz. Recuerdo muy bien quiénes fueron mis ídolos a seguir en aquellos tiempos. Y los que principalmente me inspiraron a ser un creador de contenido. Ellos fueron el Rich MC. Debería de estar renderizando. Dios. PewDiePie. El Rubius. No, no. Willyrex. Y Alex el Cap. No merece la pena la vida. La pizlazuli. Todos ellos fueron un núcleo importante en mi desarrollo en internet y mis fuentes de inspiración. Cuando era un niño. Porque si era un niño en esa época. Se puede decir que gracias a ellos estoy aquí. Igual creo que me hubiera convertido en youtuber con una edad menos temprana. Aunque no los hubiera conocido. Porque por aquellos tiempos tenía como 10 o 12. Así que pues si estuve en un buen momento para conocerlos. Pero si. Aunque no. Quizá ellos no hubieran existido. O no los hubiera consumido por así decirlo. Yo creo que si me seguiría aquí como youtuber. Quizá desde un contenido diferente. No lo sabré nunca. Siempre estaré agradecido con haberlos conocido. ¿Te gusta el sushi? Además que te gusta especialmente. I use translation low. No me lo sé. ¿Nihongo kotaeru dayo? Ma. Ore wa sushi tokidoki yo taberu da. Tatoeba. Tomodachi de kakete toki ni. Eh. Sushi no restaurant de. Ore no kanoyo to de kakiru doki ni mo. Taberu. Suki na sushi type wa. Eh. Tobiko no yatsu da. Ore no. Putteki ni nihongo wo. Kite kurete. Arigato. Anthony BRGD pregunta. ¿Por qué se llama Studio Anima? Yo lo relacioné con el Studio de Animación en México. Que tiene el mismo nombre. Tremenda pregunta la verdad. De hecho la historia del por qué se llama Studio Anima. Es algo curioso. Todo empezó cuando tuve la idea de crear un equipo de animación digital. El cual fue un tremendo fracaso por cierto. Al mismo tiempo. La nueva temporada del anime de Sao. Alicization. War. Of Underworld parte 2. Había salido. Y con un nuevo opening. Anima. De Reona. Lo demás se cuenta solo. Y sí. No me había percatado que el estudio que hizo al chavo animado se llama Anima Studios. Creo que ahí se llama. No me acuerdo. De igual forma mi intención con el nombre era principalmente. Dar a entender que animamos. De forma literal. O sea animación. O al menos. Yo lo. Yo que yo lo haría. Que bueno. Quizá aún no sea un animador como tal. Pero tengo un amplio conocimiento en ese campo. Y claro. Quiero ser un animador. Si no es obvio. De hecho. Cinderella está siendo mi base para la animación. Pero tengo otros planes de animación originales o guardados en el bolsillo. Ya veremos cómo lo sorprendo con mis ideas en algún futuro. Fer Satrón pregunta. ¿De qué parte de México eres? Soy de Tijuana, Baja California. Esta es mi P. ¿Eres fan de Evangelion? Sí, bastante. Me vi toda la serie hace tiempo. Pero hace poco miré las tres películas en casa de mi novia. No sé cuándo ver las demás. Pero definitivamente ganas no me faltan. ¿Cuántos años tienes? Tengo 22 años. ¿Tienes pensado hacer algún proyecto grande en el canal? No realmente. En mi canal los proyectos que llevo a cabo son de corto plazo. Y los de largo plazo son los más de anime que suelo hacer cada vez que tengo tiempo. Un proyecto a corto plazo sería este mismo video. Pero no creo llegar a ser algo demasiado grande. Quizá el video estreno de Cinderella sea algo grande. Definitivamente lo será. Ese sí planea serlo muy chingón, eso sí. ¿Te gusta FNAF? Sí. Está buena la historia y todo. Pero ya no me interesa como antes cuando estaba en secundaria. ¿Juegas Oso Manía? Ya no juego Oso en general. Y solo juego al modo normal. Pero de vez en cuando juego con algunos amigos. Gabriel Tafur GD30 dice. Hola, felicidades por los 2K subs. Gracias. Y pregunta. ¿Cómo conociste GD? Conocí GD un día que estaba en la secundaria y mi amigo me llamó para mostrarme un juego. Lo probé un poco y me gustó. Era 2013 y el juego tenía solo unos meses de haber salido. ¿Qué te inspiró a hacer el proyecto que estás haciendo? Lo que principalmente me inspiró fue el que siempre quise hacer un nivel de anime en Komet Yash. Pero como ninguno otro choca más. Estas ideas las empecé a tener allá por 2016. Que fue justo cuando comencé a ver anime por primera vez en mi vida. Hice muchos live con canciones de anime. Pero ninguno tan fuera de lo común y único como la Cinderella. Obviamente también fue gracias al opening de Cinderella. El cual me cautivó por completo cuando salió el anime. Fue ahí cuando pensé, es este. Lo demás se cuenta solo. Terminar Cinderella haré un documental sobre cómo se hizo desde cero. ¿Piensas hacer otro proyecto como el Gomi-san? De hecho ya hay uno. Bochy Project. ¿Harías un collab con tus suscriptores? Ya hice uno hace unos años y fue terriblemente animal. No lo haré de nuevo. ¿Puedes decir? Ah, no. Francisco Orduz pregunta. ¿Qué haces normalmente cuando no te dedicas a YouTube? Es algo raro que yo haga algo que no sea completamente relacionado a mi canal. Siempre estoy pensando en nuevas formas de crear contenido original que le gusta a la gente. Si veo que algo no funciona, no lo vuelvo a hacer. Y si algo funciona, lo vuelvo a hacer, pero mejor. Responde ahora sí. Lo que suelo hacer es estudiar mi carrera universitaria. Pasar tiempo con mi novia. Pasar tiempo con mis amigos en la vida real. Jugar juegos con mis amigos en Discord. Eso principalmente. Le gustan las actividades que suelo hacer a veces cuando tengo tiempo libre de sobra. Y que no les suelo dar el tiempo que merecen. Pero disfruto hacer. Que es dibujar, tocar el bajo, guitarra, leer y hacer ejercicio. Pero cuando me determino puedo lograr hacer rachadías o semanas en alguna de ellas. Todo depende de mi estado de ánimo. Raiden VHS pregunta. ¿Por qué elegiste el celeste y rosado como tus colores? ¿Por Trusta? De hecho, mis colores los uso por quien fue mi ídolo en su momento. Riot. Siempre los miré desde que comenzó a pasar Demons Imposibles de aquellos tiempos. Como Deadly Flapstep. También llegas a usar su ícono un tiempo. Pero después lo cambié por el que tengo actualmente. Dato curioso. Que nadie sabe. Yo y Nexus usamos la misma nave. Pero yo la comencé a usar primero que él. Juan El Pro pregunta. ¿Cómo haces para estar tan perro guapo y a la vez ser tan inteligente? Ya, en serio. ¿Eres como un tipo artista o trabajas en un...? Pues soy un intento artista. Me gusta dibujar de vez en cuando como dije anteriormente. Pero no le meto el tiempo que quisiera por el proyecto Cinderella. Corruptus pregunta. ¿Te gustaría tener un canal secundario en el que puedas subir contenido que no tenga nada que ver con GD? De hecho, sí lo tengo. Pero sirve más como respaldo y pruebas de copyright. Tiene dos videos editados del Dead by Daylight. Que es un juego de Steam. De terror, según. Igual está más muerto que el Tower of Fantasy. OsobiXD pregunta. ¿Has tenido proyectos que hayas cancelado por algún motivo? ¿O que aún no retomes? No ha habido ningún proyecto que haya cancelado. Siempre estoy seguro de lo que voy a hacer antes de empezar algo. Bueno, se le llama planeación previa. Siempre me organizo muy bien antes de comenzar cualquier cosa. Además de que debe cumplir mis criterios. De lo contrario, la descarto por completo. Igual no puedo andar dándome el lujo de pensar en nuevas cosas y ni aún termino mi proyecto más grande. Cinderella. ¿Y qué opinarías de una serie animada estilo anime de GD? De hecho, ya hay una. Y está tremenda. Fue hecha por Omega Falcon hace un tiempo. Yo también tengo planeado algo así para el futuro. Pero no daré detalles al respecto. Rafael Pena pregunta. ¿Guitart o Guille? Guille. De Chino14 pregunta. ¿Para cuándo un video los dos juntos? Pues dime cuando quieras. Como estés listo para hacer un video juntos y lo hacemos. Estoy seguro que podríamos hacer algo muy chido entre los dos. Abraham Mantilla pregunta. ¿Anime que más ha marcado tu vida y por qué? Definitivamente sería Chunibyu de Mokoe Gashitai. Fue de mis primeros animes cuando comencé. Pero al ver el primer episodio quedé anonadado con Rika Takanashi. La protagonista. Me pareció tan encantadora, tierna, curiosa e interesante. Hasta el día de hoy sigue siendo mi única waifu del anime. Y me ha acompañado todos estos años con este fondo de pantalla. ¿Qué es lo que más te gusta de GD? Diría que lo que más me gusta del juego actualmente es encontrar niveles únicos que no sean lo mismo de siempre durante estos últimos 6 años en actualizaciones. Es raro, pero los hay. Aunque por mi parte lo que más busco son niveles con temáticas de anime y arte específicamente. Y de hecho cuando encuentro algo así lo subo a mi canal. ¿Qué te costó aprender más del modo editor? Lo que más me costó aprender del modo editor es hacer loops con spawns que usan clics para activarse. Y también el usar contadores para activar triggers. Aún así desconozco cierto uso de algunos triggers. Pero si lo investigo quizá lo llegue a entender rápido. Y última pregunta. ¿Qué es lo que más valoras de tus amigos? Vaya tremenda pregunta por cierto. Lo que más valoro de mis amigos es que no me dejen de lado, que no me defrauden, que estén conmigo cuando los necesito, que siempre estén ahí para mí y que a pesar de pasar de los años nada cambia. Tengo pocos amigos que cumplen esas características pero esos son mis mejores amigos. Bueno, eso es todo. Bye. No te creas. Pero sí, ya se acabó. Eso ha sido todo por este especial preguntas y respuestas. Espero les haya gustado. Que me hayan conocido un poco más. Que se hayan tenido y más que nada que se hayan divertido. Y si no estás suscrito te lo pido ahorita. Suscríbete para más videos chingones. Y dale a like al video de paso también. Ayuda bastante. Aquí les dejo el ending bien chido que dice jaja xd y nos vemos en el próximo video. Bye bye. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!